Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que ama locura Morena playa a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que ama locura Morena playa a mi lado Ninguém va a ficar perado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É pa' quebrar Kuduro ¡Suscríbete!